Señora Griso, le puedo garantizar que yo estaba allí, no votaron a favor de la revalorización de las pensiones. El Partido Popular en este mandato no ha votado a favor de los ERTE. Si es por el Partido Popular hoy, señora Griso, las empresas españolas, 550.000 y 3.600.000 trabajadores y trabajadoras, hubieran visto cómo su vida se descuartizaba. No han votado a favor. Se lo dice alguien que ha hecho 18 grandes acuerdos sociales con la patronal. Pandemia digital, desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! Vamos primero con esto, porque la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Ya sabéis que Guillermo Guijarro está como súper pendiente a todo lo que pasa. La verdad es que me ha ayudado bastante porque yo no veo nada de tele. Ya últimamente, antes me fijaba, pero es que claro, hay ya tantos programas basura que no merece la pena. Ya encima, cuando hay gente como Guillermo, que está pendiente de todo lo que pasa en la tele, pues nos hace ya el filtro. Esto es bastante gracioso porque ya sabéis que una de las miembros de la batalla cultural histórica, Isabel San Sebastián, y claro, ha dicho esto, que es bastante gracia. Bueno, estamos en un medio libre e independiente como Telecinco, el programa de Ana Rosa. Entonces me hacía bastante gracia. Estaban hablando del CIS, que digamos, bueno, estas son las cifras del CIS, hay que ponerlas bastante con pinza. Yo, bueno, ojalá y sean así los resultados, pero me da a mí que PP sacará más votos que el PSOE, pero en todo caso, bueno, ya lo veremos. Pero bueno, esto es lo que decía la señora San Sebastián. Que no estamos en el debate electoral, estamos en Telecinco, y se supone que somos independientes. Se te nota, se te nota. Sí, sí, a ti también. Por favor. Que no estamos en el debate electoral, estamos en Telecinco, y se supone que somos independientes. Se te nota. Ella es independiente y la tele donde está también es independiente, que se le nota muchísimo, como le decía por ahí, creo que la Esther Palomera. Bueno, vamos a otra de las cosas, porque aquí una de las cosas que hemos hablado, que parecía que quien estaba que sumar no entraba en campaña, que Zapatero parecía como el Che Guevara y no estaba llevando la hegemonía discursiva de la izquierda en la tele. El otro día fue un auténtico bluff el cara a cara entre Fejeo y Pedro Sánchez, que estuvo muy mal. Ya sabéis que aquí, o por lo menos ni análisis, luego cada uno que haga el que quiera, empezó muy flojo repitiendo unos mantras que sus asesores le decían que repitiera. Luego hemos visto que se soltó un poco y creo que fue en el Hormiguero y luego en Ana Rosa, estuvo bastante bien, incluso combativo con los presentadores, sitios donde le han puesto o que suelen atacar a la izquierda normalmente. Y es cierto que se le echa un poco de menos a Yolanda Díaz. El otro día estuvo un espejo público, creo que estuvo bastante bien y por aquí se ha viralizado. Fijaros, se ha viralizado un millón y pico de reproducciones, 8000 retuits. Acaba de ganar el debate en diferent. Yo aclaro, esto viene precisamente, creo que al día siguiente o dos días después del desastroso debate de Pedro Sánchez. Y bueno, no sé si le ganan a punto, pero quizás haya aprovechado esa entrevista que tiene bastante audiencia en el programa. Y bueno, este es uno de los clips, hay más, podéis verlo. Pero este es el clip que más se ha viralizado en las redes sociales. Es que España no estaba en ese debate. Nuestro país no estaba en ese debate. Es un debate repetido. Es el peor debate de la democracia y es un debate repetido. Es un debate que mira el pasado, dos hombres discutiendo sobre cosas de políticos. No estaban los problemas de la ciudadanía. Este es el problema. Solamente hubo ruido, interrupciones y hasta se me permiten mala educación. No hubo una propuesta para nuestro país. Y déjeme decirle también que vi a un señor Feijó mintiendo reiteradamente con todos y cada uno de los datos que mostraba. O miente o es un, bueno, adolece de una profunda ignorancia. Claro, esto es lo que yo decía el otro día. Es decir, este señor o es un incompetente, ¿vale? O un mentiroso, es decir, o miente por desconocimiento o miente por conocimiento. Y entonces ya sería un personaje malvado, maquiavélico. Entonces yo creo que ni una ni otra le valida como presidente. No son elementos positivos, ¿no? Pero aquí parece que la mentira le, bueno, le premio, ¿no? ¿No? Lamentablemente. Pero es muy grave que una persona que quiere ser presidente del gobierno mienta ante la ciudadanía española. Y esto es lo que ha pasado. Y que aquí es que estoy, porque es que ha salido muy impune lo de Feijó mintiendo como un bellaco. Y también medias verdades, ¿no? Algunos datos son correctos, pero manipulando cifras. Pero dijo decenas de mentiras. Y creo que poco se le ha dicho, ¿no? Es decir, que no se lo ha dicho de manera contundente, ¿no? Al final se le ha quitado hierro al asunto cuando es gravísimo. Que un presidente mienta. Es decir, claro, cuando hablamos de más de 10 mentiras, obvia y evidente, o el tipo es un maquiavélico, es un malvado y sabe que le va, ¿no? Por esa estrategia del galope de Guis le va a beneficiar. O el tipo es un incompetente y no sabe ni lo que vota su partido, ni qué hacen el resto de partidos, ¿no? Como vimos en directo el otro día. Pero bueno, creo que aquí Yolanda Díaz que acierto 100% con ella en el análisis de lo que pasó en el debate cara a cara. Pero usted, porque hemos hecho verificación y en lo caso hubo medias verdades por parte de ambos. No, no, verificación, las narices. Medias verdades sí, algunas, pero mentiras absolutas como que... Pero muchas. Desde decir que ellos habían votado por la renovación de las pensiones del IPC, que el pacto contra la violencia de género, el único partido que no estaba, era Podemos cuando era Vox. El tema de que la investigación del Pegasus era por la falta de colaboración de Pedro Sánchez cuando era Israel. El tema de los autónomos, el tema del Producto Interior Bruto, el tema de que... No sé si es que fue un chorreo total. Es verdad que en alguna cifra buscaba como... De este mes cuál es la cifra más negativa y la decía y la metía, pero más allá de las medias verdades, lo que mintió es mucho, pero muchísimo. No sé aquí qué está defendiendo la señora Griso porque fueron brutales. Y aquí en directo, en 15 minutos, 10-15 minutos que estuvimos en directo, desmontamos dos a los pocos segundos. Además, muy evidente, muy burda, ¿no? Muy burda. Señora Griso, le puedo garantizar que yo estaba allí, no votaron a favor de la revalorización de las pensiones. El Partido Popular en este mandato no ha votado a favor de los ERTE. Si es por el Partido Popular hoy, señora Griso, las empresas españolas, 550.000 y 3.600.000 trabajadores y trabajadoras, hubieran visto cómo su vida se descuartizaba. No han votado a favor. Se lo dice alguien que ha hecho 18 grandes acuerdos sociales con la patronal. No han votado a favor de la reforma laboral. No han votado a favor del salario mínimo. Puedo seguir así hasta mañana. Les da igual su país. Está en una estrategia electoral. Por tanto, afirmar lo que ha afirmado el señor Feijó es muy grave. Una persona que quiere ser presidente del gobierno no le puede mentir. Yo entiendo, el señor Feijó podía decir, mire usted, yo defiendo un modelo de pensiones, como nos ha dicho, de manera velada, que alargue la edad de jubilación, que privatice las pensiones. Quiero caminar hacia un sistema mixto. Y yo estoy dispuesta a discutirlo con él. Yo defiendo el modelo constitucional. Artículo 50 y 41 de la Constitución Española. Pero no ha hecho esto el señor Feijó. Ha engañado a la ciudadanía, dando datos que son falsos. Y eso es una parte de esos datos, señora Diez. Ha dicho como que una parte de esos datos... Es decir, sale a la defensa, ¿sabes? Es impresionante lo de Susana Griso. Bueno, más allá de eso, la campaña no es solamente lo que vemos en los medios. Se está dando ya, se están conformando gobiernos en la comunidad autónoma. Ya digamos que, bueno, ya son aliados, son socios en Extremadura, en mi tierra, Vox y el Partido Popular, después de todas las promesas o todas las mentiras, podríamos decir, de la señora Guardiola. Quizás, bueno, más que mentira, a lo mejor lo que pasa es que le han puesto una cabeza de caballo en su cama después de decir que nunca gobernaría con Vox. Ya vimos aquí que filtraron audio de su asesor, ¿no? Que es uno de los que son frecuentes en los programas de Ferrera y en la Sexta Noche. Pero bueno, esta intervención yo la quería resaltar. Y alguna más, ¿no? Porque el número uno también de sumar en Murcia, pues en los debates estos que también se están dando en los territorios, con los números uno, pues tuvo esta intervención que también se ha viralizado. Fijaros, medio millón de reproducciones, 4.500 retuits. Que te vote Marcial Dorado, Feijóo. Claro, aquí, bueno, y esto creo que ha sido tendencia, que te vote el narco del bote. Ha sido tendencia en Twitter, pero poco se está hablando de este asunto, que esto en su momento, cuando quieran, igual que las cremitas de Cifuente, sacarán a bailar toda la basura de Feijóo y, bueno, llegará Ayuso en Alfombra Roja, no os quepa la menor duda. Y ahora está esta intervención del bueno de Javi. Lo con que nunca nos vamos a juntar y donde nunca nos van a encontrar es en un barco con un narcotraficante, como hace el señor Feijóo. Cuando cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga, cuando las madres de Érguete enterraban a sus hijos, el señor Feijóo se iba de vacaciones y se ponía cremita con un narcotraficante. España no se merece un presidente amigo de narcotraficantes. Por tanto, hoy aquí, me gustaría decirle al señor Feijóo que te vote Marcial Dorado, que te vote el narco del bote. Bueno, pues nada, ahí está la intervención. Poco se habla del asunto, de esos viajes. Él mismo lo ha confirmado. Además, pocos días puede decir que no lo conocía cuando empezaron a salir información que se fue a los picos de Europa, Tenerife, Andorra, Astur... Bueno, se ha estado como en varios sitios de vacaciones. Basilio nos decía que 13 veces se fue de vacaciones y eso no es un desconocido, es alguien que conoce muy bien. O vosotros habíos tres veces de vacaciones con alguien que no conocéis. Bueno, pues si habíos 13 veces de vacaciones con alguien, es que os lleváis muy bien. Sobre todo, seguramente, si te pagan las vacaciones, ¿no? En fin, a cambio de qué, luego los contratos a dedo de la Junta de Feijóo, luego incluso a la empresa Marcial Dorado, que luego desaparecieron por lo que sea. De hecho, voy a recuperar un vídeo que he encontrado maravilloso. Fijaros este vídeo que también se ha hecho viral. Never Forget cuando José Manuel Veira le recriminó a Feijóo en su escaño su falta de explicación y mentira acerca de su relación con el narco Marcial Dorado y los contratos que le dio a dedo cuando era consejero de la Junta. Fijaros este momento que es Feijóo en la asamblea, en la Junta, ¿no? En Galicia. Quiero decirle, señoría... Eh, perdón un momento. Señor Veiras. Señor Veiras. No minte usted. No le eche. Señor Veiras, faga un favor. No sé más si están aplaudiendo los del PP a Veiras o porque le han mandado callar o que lo están echando. No se preocupe que me voy. Esto es una pregunta. No me hago nada. Si me gusta el comercial Dorado. Bueno, recuperación y momento histórico. Bueno, vamos con otras intervenciones. Fijaos porque esto ha pasado en Andalucía. Ya sabéis que, bueno, pues ahí también el gobierno de la derecha. Bueno, ha habido debate con el asunto del avance de derechos y libertades del colectivo LGTBI. Y, bueno, tenemos a... Ya sabéis que uno de... Dentro de la Guardia Civil de sus mayores defensores del colectivo, pues, Juan Antonio Delgado que, bueno, pues, decía esto. Hace unos días asistí aquí en Sevilla al preestreno de una película del director malagueño Alejandro Marín titulada Te estoy amando locamente. Una película que te hace pensar, emocionarte, reír, incluso avergonzarte de lo que pasó en este país no hace tanto tiempo con el colectivo LGTBI. Algunos pretenden llevar a este país aquella España gris nuevamente. Los avances sociales se conquistan, pero también se pueden volver a perder. Y de eso trata esta iniciativa. De defender derechos que han costado mucho de conseguirse, mucho sufrimiento, muchas vidas truncadas y mucha injusticia por superar. Hemos pasado de ser un país atrasado, lleno de pobreza, de analfabetismo, de prejuicios y de oscuridad, de ser una dictadura repudiada internacionalmente, a ser en términos de derechos y libertades un país referente y de vanguardia, a pesar del Partido Popular. Ahora que gobiernan junto en muchos sitios ya se atreven a recortar derechos, nosotros, como aquellos jóvenes en aquella Sevilla y Andalucía de los años 70, saldremos a la calle a defender democráticamente los derechos de todos y cada uno de los andaluces, porque no vamos a dar ni un paso atrás, porque en este país el fascismo, el franquismo, el racismo, la xenofobia ya no tienen cabida, nunca más. Así que vayan al cine, vean esa película que les he comentado, que alguno incluso todavía puede reinsertarse en la sociedad, se llama, te estoy amando locamente, besen a quien amen, porque la vida pasa y no es para siempre y sean felices. Muchas gracias. Bueno, ahí está la recomendación cultural y también de vida de Juan Antonio Delgado, que, bueno, hace una recomendación cultural ahora que hay tanta censura, pero fijaros porque me quiero fijar en la intervención de este gran orador joven, José Manuel Jurado, en la discusión Vox hablando del aborto y yo creo que esto lo hemos hablado bastante, también del cinismo, de ciertos discursos pro vida que creo que refleja espectacularmente aquí José Manuel Jurado en ese debate acalorado y literalmente acalorado en Andalucía. Yo tengo una pregunta sobre esto y sobre el aborto no les voy a dar la oportunidad ni siquiera de discutir. Es un debate ya pasado de la década pasada. ¿Dónde están los pro vida cuando hay un desahucio con menores de por medio? ¿Dónde están los pro vida cuando se habla de la pobreza infantil? ¿No están rezando en la puerta de los desahucios? No. Los pro vida solo están para quitar libertades a las mujeres, para molestarlas cuando van a sufrir una cosa tan grave como es un aborto. ¿Dónde están los pro vida con todo eso? ¿Dónde están los pro vida cuando se ahogan niños en las costas de Cádiz? ¿Dónde están los pro vida cuando se ahogan los niños en las costas de Canarias? Pro vida de pacotilla e hipócrita. Total. Bueno, de esto ya lo hemos hablado, ¿no? El cinismo que se gastan es tremendo y fijaros porque el bueno de Dani Domínguez que incluso le había contactado para que se pasase a hacer el repaso pero ha estado liado toda la semana hasta en Extremadura y hoy creo que estaba en si no me equivoco en Canal Red pero fijaros porque iba a Extremadura precisamente para preguntarle al número de Guardiola del Partido Popular por qué van a derogar la ley de memoria histórica. Ya sabéis que finalmente en Extremadura a pesar de haber prometido lo contrario en campaña incluso después de los resultados de las elecciones prometían que nunca van a gobernar con Vox bueno, ya llegaron a acuerdo con Vox ya están gobernando o van a gobernar juntos y fijaros porque se habla de la ley de memoria histórica y dice un disparate bastante bastante grande para justificar el voto en contra o el intento de derogación de la ley de memoria democrática precisamente en Extremadura donde seguramente después de la desbandada de Andalucía el número de muertos pues la masacre que hubo en Badajoz en la Plaza de Toros con casi 4.000 personas asesinadas no sé si llegaba al 15-20% de la población pues es una auténtica burrada que todavía no se haya reparado nada de eso y fijaros los argumentos que dicen como diciendo no, no esto no es porque vos nos estés pujando es que nosotros ya defendíamos esto y fijaros los argumentos porque son bastante lamentables de este señor para justificarlo Buenas tardes señor Bautista la señora Guardiola ha dicho en su discurso que vienen a construir y no derribar en el acuerdo con la ultraderecha en el punto 48 se comprometen a derogar la ley de memoria histórica autonómica para evitar dividir a la sociedad en bandos me gustaría preguntarle de qué bandos habla en la sociedad si está equiparando a víctimas con asesinos y sobre todo qué le diría a esas personas que están buscando a sus familiares en cunetas en fosas comunes en cementerios y que temen que ahora no puedan seguir buscándolas por falta de apoyo institucional ese punto 48 del acuerdo con Vox es una posición que el Partido Popular de Extremadura tiene desde el primer momento no tiene nada que ver con Vox es una posición que el Partido Popular de Extremadura ha tenido en el Parlamento extremeño desde que se trajo la ley a este Parlamento registramos una enmienda a la totalidad y esa enmienda está basada precisamente en que dividía la ley a la sociedad extremeña nosotros apostamos por construir desde el consenso y desde la concordia y una ley de memoria implica que todas las víctimas con independencia de cualquier bando con independencia de cualquier periodo de la historia de nuestra región y de nuestro país tengan que estar reconocidas en esa ley como esa ley no lo hace nosotros lo denunciamos en ese momento tienen a disposición las actas del Parlamento tienen a disposición también esa enmienda a la totalidad y que creo que cualquier persona cualquier extremeño cualquier español puede suscribir lo que esa enmienda a la totalidad decía que hablaba de concordia de reconciliación entre todos sin distinción a su pregunta de qué le diría a esas víctimas que no tienen que temer absolutamente nada porque van a estar también reconocidas en la ley de concordia que traeremos a este Parlamento y que servirá para unir y no dividir como ocurre con esa ley que ahora está en vigor ¿a qué otra víctima se refiere cuando habla de que todas las víctimas deben estar recogidas? de todos los periodos de la historia de nuestro país pero quienes buscan a las víctimas solo hacen un periodo concreto no quienes buscan a las víctimas también las buscan de otros periodos y no tienen respuesta porque no hay causas legales para ello esta no es también de la totalidad yo le invito a que la obtenga ¿pero qué otro periodo le pregunto? ¿cómo? ¿qué otro periodo le pregunto? pues el periodo inmediatamente anterior al periodo que reconoce la ley actual la república efectivamente muchas gracias la república efectivamente es decir víctimas de la república así que no sé comparar la república con la guerra civil o con toda la dictadura franquista con bueno decenas de miles de desaparecidos me parece cuanto menos bastante bastante lamentable fijaros porque Podemos Extremadura publicaba ya está asomando la patita la extrema derecha en Extremadura en su primer discurso Vox negando la memoria la justicia y la reparación de las víctimas de franquismo apostando por el respeto mutuo a quienes nos precedieron para ello no hubo verdugos y víctimas porque el anhelo de los españoles y de los extremeños no es la revancha ni la imposición sino el respeto mutuo a quienes nos precedieron y la convivencia pacífica y después y después de lo que le acabo de decir contra toda evidencia digan ustedes lo que gusten porque seguirán diciéndolo Bueno este es el número uno de Vox en Extremadura pero era era una figura del Partido Popular me refiero que muchas veces que queremos diferenciar porque este señor lleva un montón de años en el Partido Popular creo que no sé si llegó a ser alcalde pero era el candidato en Mérida del Partido Popular Porque para nosotros en el ejercicio político fuera de servir a España y a los extremeños los acosos las investivas y las marginaciones nos importan poco estamos acostumbrados pero no quiero mirar más hacia atrás podríamos pasarnos horas describiendo los males que nos aquejan sus causas y sus causantes pero hoy se abre un nuevo tiempo Bueno ojo que bueno aparte de Irene de Miguel que es una crack Nerea que es paisana de Navalmoral de la Mata vive en Navalmoral de la Mata pero siempre yo que he estado viviendo ahí bastantes años ella siempre ha sido sea un migrante es decir siempre ha estado hasta fuera de España de hecho era una de las portavoces de digamos de ese movimiento que ha luchado también por el porque puedan votar los españoles que viven que viven fuera Lo que nos importa es abrir Pero mira las caras que ponen y los gestos Y lo que nos importa es abrir Bueno simplemente para que sepáis todos estos estos dos discursos son están dentro del ámbito de esto que os he comentado digamos que al final todo el discurso los discursos de investidura del Partido Popular gracias a Vox con los votos de Vox que eran necesarios después de todos los vaivenes de que nunca iban a entrar en el gobierno de sus promesas electorales de incluso sus promesas una vez conocidos los resultados electorales pues finalmente como dice aquí el titular María Guardiola culmina la traición a su palabra y ya es presidente de Extremadura gracias a Vox que va a estar dentro del gobierno con consejerías es decir que que al final bueno pues un territorio más donde va a haber un gobierno de facto de coalición con Vox y Partido Popular efectivamente comenta aquí Suso Viz de Marea Granate Marea es una de las de las portavoces creo si no me equivoco de Izquierda Unida en el exterior y como estudiante y trabajadora precaria también en en el exterior ya sabéis que ha habido todo un blindaje por parte del bipartidismo para que muchos de esos migrantes económicos exiliados económicos por la crisis española para que no votasen también le impidieron ese derecho constitucional del voto creo que se bajó de un 30% a un 6% o algo así le ponían un montón de trabas del voto rogado lo que es normalmente el voto rogado que por fin se consiguió una ley después de una década impidiendo que votasen bueno pues nada un gobierno más esto acaba de pasar ahora mismo la noticia es a la 1 y 19 desde hace menos de media hora se confirma la traición algo que ya conocíamos hace una hora pero que ya es efectivo como dice aquí Susovic al hilo de estas declaraciones Extremadura especialmente sufrió la locura sanguinaria del golpe y en este caso en Badajoz el general Yahweh hizo una carnicería el carnicero de Badajoz fulminando a más del 10% de la población fue bueno hay incluso periodistas portugueses que hacen una crónica de como parecían ríos de sangre fluyendo de la plaza de Badajoz bueno historia negra que por más que quieran ocultarla pasó y por desgracia bueno pues no ha habido todavía justicia y reparación todavía hay personas buscando a sus familiares en cunetas sin tener sus restos sin poder enterrarlos pero bueno esa es la realidad por más que se que se quiera sí también inglés exacto Sianez hay hay bastante pero es verdad que es esta parte de la historia que no en el silencio de otros ese documental que te cambia la vista totalmente de los motivos porque se silencia todo esto uno de los acuerdos en la transición donde el PSOE ha sido un activo importante de ese silencio pero que es indecente por más que que se le quieran poner etiquetas bueno de estos hay cientos de casos pero este es uno que leí hace hace poco el teniente alcalde de Guadalajara de Vox decir no ya que se suban los sueldos ellos los de Vox sino que también con las familias porque no las familias así que bueno pues ha contratado a su hermano como coordinador por 3690 euros brutos al mes con dos cojones viva España pone muchas banderas pues ahí tenéis la noticia que bueno me llamó la atención no ya la subida sobre todo los de Vox después de decir lo contrario que van a acabar con los gastos superfluos lo primero que hacen es subirse el sueldo a veces un 1000% o un 100% es una cantidad tremenda y aquí bueno pues por qué no también el sueldo el sueldo también a los familiares pues por qué no aprovechan la oportunidad pero bueno Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo Gracias por la suscripción muchísimas gracias Chau 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 Chau